Hoy llega al hogar de todos los paraguayos el temido Caray Octubre, aquel personaje mugriento, vestido con harapos y una bolsa en la espalda cargando miseria para repartir entre las familias. Se trata de un personaje de la cultura paraguaya que surgió en la época en que las familias se sostenían con una sola cosecha por año, entonces debían almacenar muy bien parte de la producción anterior para que no falte comida. Aquel que no hiciera esto era castigado por este Caray. Pero la maldición del Caray Octubre se puede espantar con el tradicional yopará. Un plato elaborado con poroto, locro o locrillo, un poco de carne, abundantes verduras, condimentos como el ajo y el laurel. Al final se le agrega queso paraguay y leche. Se acompaña con una porción de mandioca caliente y jugo de limón, dando así el toque final al sustancioso caldo y evitar que la miseria tocara a la puerta de los hogares cada uno de octubre. Cada local de comida, así como los comedores de los mercados municipales y en la plaza de la democracia en Asunción, se prepara el suculento yopará invitando a aquellos que no quieran recibir al Caray Octubre a disfrutar del tradicional plato.